Todos en la meta, el Cristo es que va a servir, estamos de fiesta con Jesús, así es lo que debemos ir. Todos en la meta, el Cristo es que va a servir, estamos de fiesta con Jesús, así es lo que debemos ir. Todos en la meta, el Cristo es que va a servir.